Y no saben el gusto que me da recibir correos dándome sugerencias sobre temas que abordar, como es en este caso donde me pidieron que habláramos de la amole, raíz de amole, esta planta sustituto de jabón que por siglos o milenios fue utilizada precisamente para la limpieza del cabello, la limpieza corporal y la limpieza incluso de utensilios. Antes de entrar en forma acerca de esta planta, quisiera comentarles acerca de los problemas del cabello y la caída del mismo, lo cual nos preocupa muchísimo tanto a hombres como mujeres. Primero que nada, entender que las mujeres están libres generalmente del problema de la calvicie, ya que la calvicie es un gen que se transmite y está ligado al sexo. La mujer puede transmitir, pero no va a presentarlo, es decir, no va a formar la calvicie o la expresión de ese gen de la calvicie. Puede pasarlo a los hijos. En el caso de los hombres, empezamos a tener calvicie a distintas edades dependiendo de la genética. Cuando no existe el gen de la calvicie, el cabello se nos cae por varias razones. Falta de circulación en el cuero cabelludo, tapones que muchas veces los acondicionadores u otros productos químicos van generando en los folículos capilares y que hacen que estos se vayan cayendo y los va debilitando. El estrés es una causa importante de la caída de cabello. La presencia de hongos como el de la caspa u otras infecciones también pueden generar caída de cabello. Los cambios hormonales, tanto en hombre como en mujer, aumentan también la caída de cabello. Mientras no sea el gen de la calvicie, son cosas que se pueden solucionar. Pero cuando ya está el gen, no hay nada que detenga la caída del cabello, más que, como decían nuestros abuelos, el piso. Lo único que va a detener es la caída. Es decir, quienes han nacido genéticamente calvos, vamos, hay que resignarse. Dicen que la resina, la resignación, es el mejor remedio para la calvicie. Así que cuando usamos plantas como el amole, sí, tienen propiedades maravillosas para estimular la circulación, para quitar enfermedades del cuero cabelludo, ya que es un antimicótico y es antibiótico, limpia bien. Pero hay que trabajar en estas otras áreas, el estrés, el balance hormonal, que en su momento iremos tomando. Me decían que por más que hervimos el amole, no nos va a producir la espuma, o no alcanzan a tener la espuma a la que estamos acostumbrados. Miren amigos, el amole es una, le decimos raíz, en realidad viene siendo la parte central del tallo de esta planta, de la agave lechuguilla, conocemos como lechuguilla, que como ser un maguey, realmente decimos que son plantas acaules porque su tallo está oculto en las hojas. Se quitan las hojas, todas las penquitas y queda este camote que llamamos como raíz de amole, raíz de lechuguilla, que en realidad viene siendo principalmente un tallo. Hay que hervirlo, a diferencia de cuando hacemos una infusión para tomar, en este caso hay que hervirlo por un buen tiempo. Entre más hervamos, vamos a concentrar un poco más las saponinas. ¿Qué son las saponinas? Sustancias químicas que se presentan en grandes cantidades en plantas, como el amole, como el jaboncillo, como la calabacita loca, o como la saponaria. Todas ellas plantas que por siglos o milenios han sido utilizadas como sustitutos de jabón. Cuando ya tenemos hervido nuestro amole, vamos a colarlo. Nunca vamos a tener un líquido tan espeso como el que estamos acostumbrados en nuestro champús. Y eso es lo que a veces desespera a las señoras que están preparando esta raíz o este jabón natural. ¿Qué es lo que pasa? Las saponinas son sustancias, miren nada más la cantidad de espuma que se forma al agitarlo. Las saponinas rompen la tensión superficial del agua, como lo hacen todos los jabones, y generan espuma, la cual es limpiadora. La diferencia de un jabón de amole es que también es antibiótico, es antimicótico, y es estimulante de la circulación. Por lo cual, la gente de antes que lavaba su cabello con el agua de la mole, tenía ese cabello hermoso, largo, negro, precioso, que les produce. Pero no esperen, no esperen de ninguna manera en obtener la espuma que nos producen los champús comerciales, ni el grado de viscosidad que tienen los champús comerciales. Esos ya utilizan tensoactivos desarrollados en laboratorio. Sin embargo, fuera de esa costumbre, si nosotros utilizamos el agua de amole así, nos va a limpiar perfectamente, nos va a desinfectar, y sí, nos va a estimular el crecimiento de cabello nuevo. Si usted quiere que tenga la consistencia y la cantidad de espuma que produce un champú comercial, mezcle un poquito de este concentrado con su champú comercial, que debe ser lo más natural posible. Entre menos cantidad de químicos tenga, va a ser mejor. O vamos quitándonos esa idea de la cantidad de espuma enorme y de la viscosidad de los champús, y podemos utilizar directamente nuestras agüitas de amole o de las otras plantas sustitutas de jabón, y que nos dará la limpieza y, como les comento, al mismo tiempo desinfección, destapar los poros, quitar hongos, quitar caspa y otras infecciones de cuero cabelludo, estimular la circulación, y todo esto nos generará una menor pérdida de cabello y un aumento en el crecimiento y, sobre todo, un cabello sano. Así es que el amole es uno de los sustitutos de jabón utilizados por milenios. Crece en nuestra región y es de la misma planta de la que obtenemos la fibra de ixtle. De las hojas de esta planta obtenemos la fibra de ixtle, que quizás, si ustedes han escuchado acerca de esto, sabrán que quienes trabajan el ixtle, a los restos le llaman guiche, y el guiche puede ser utilizado también como un jabón, precisamente debido a las saponinas que tiene esta planta y la mayoría de los agaves o magueyes de donde son nativos de nuestra zona. Un tip, y con esto terminamos. Una cosa que aprendí precisamente en este caso de médicos, es que cuando hacemos una infusión y la tomamos, aquí sí, no hervimos, preparamos una infusión, como hemos comentado en otras ocasiones, una cucharadita de amole a huirviendo directo sobre la planta sin hervirla, reposar cinco minutos, colamos, tomamos. Nos puede ayudar a las personas que tienen sangrados dentro del ojo y a limpiar el humor vitrio de esos pequeños sangraditos. Pues bien, estas son las propiedades de esta maravillosa raíz, sustituto de jabón rica en saponinas, un elemento más natural que podemos utilizar en nuestras casas. Amigos, continuamos en Naturalis, regresando a lo natural. Amigos, espero que hayan disfrutado de este programa que hacemos con mucho esfuerzo y mucho cariño todo el personal que está atrás de cámaras y un servidor para usted. Les recuerdo cómo puede comunicarse con nosotros para darnos ideas, sugerencias, críticas o bien que les agradezco muchísimo todos esos correos de felicitación porque este programa está hecho para mejorar nuestra calidad de vida, para mejorar nuestro bienestar. Comuníquese con un servidor al teléfono 1-2-3-4-4-4-4-5-4 o bien en el correo mauricio arroba pacali.com.mx Como siempre me dará mucho gusto escuchar sus comentarios, sus ideas para hacer este programa más enriquecedor. Es un programa hecho para ustedes. Así es que aquí nos vemos en el próximo programa de Naturalis.